Muy buenas a todos A mí me gusta viajar A ti te gusta viajar Y seguro que a todos nos gusta viajar Porque todos lo decimos, ¿no? Pues a ver cuando hago un viaje Porque me gusta y no sé qué Y hoy nos vamos a ir a Alemania Con Ariadna Marto Bueno, dilo tú mejor que yo, Ari Lo has dicho excelente, Carolina Excelente, Ariadna Marto Muy bien De apellido completo alemán Se van a quedar así, uff Porque está todavía peor Bueno, es como tú Hay apellidos difíciles Y otros apellidos más fáciles La verdad es que Bueno, pues Ariadna es copywriter Especializada en desarrollo personal Que parece que es un sector Que hay, vamos, que Yo lo siento como Como un poco de moda Entonces, pues a ver Vamos a aclararnos Porque por otra parte Yo creo que está de moda Pero como que lo veo muy amplio O sea, si Yo te pregunto ¿Qué es para ti el desarrollo personal? ¿Cuáles son los profesionales que tú dices? Pues sí, este es de desarrollo personal ¿Para qué profesionales trabajas tú? Bueno, primero que nada Pues quiero Quiero saludar A quienes nos están viendo Donde estén Muchas gracias, Carolina Por haberme invitado Y sí, bueno Como dice Carolina Soy copywriter Y estoy especializada En desarrollo personal Y bienestar Todavía Entonces viene Ahora sí que un sector más Que es amplio ¿No? Y bueno Entran dos sectores ahí Que todo viene siendo Todas las personas que se dedican Ahora sí Al bienestar A sentirse mejor Ahí dentro de Una cantidad de De Profesionales Podríamos hablar de coaches De todo tipo Podríamos hablar de nutriólogos O nutricionistas Como dicen en España Podríamos hablar de los terapeutas Y incluso también Como decís Yo trabajo también con el sector bienestar Incluso Puedo hacer una web Para Por ejemplo Un acupunturista O no solo trabajo con personas Sino también con Pymes Del sector Por lo cual también Perfectamente posible Trabajar con un Con un Con un estudio de yoga Con un Con un spa ¿No? Con todos esos ¿Qué tienen todos ellos en común? Bueno Pues ayudan a las personas A sentirse mejor A descubrirse A crecer en lo personal ¿No? Tienen todo esto en común Y eso a mí me gusta Siento que Que estoy perfectamente ahí Son temas que a mí me encantan Y creo que es donde puedo servir mejor Bueno Pues la verdad es que Hombre Sí que es muy amplio Además yo pensaba Que esto iba más de marcas personales Pero también Sí es cierto No sé por qué no lo había pensado Que también hay Pues pequeñas empresas Que se dedican a Las terapias Al yoga Etcétera Sí, sí Y Creo Que quizá dentro del Del copywriting Tenemos un poco la idea De que El desarrollo personal Es un sector Donde se valora el copy ¿Crees que esto es así? Bueno Yo no te puedo decir Hacer comparaciones Porque yo siempre he trabajado Con este sector Desde un principio Yo dije Quiero este sector Este me gusta Me gustan los temas Siento que conecto muy bien Con estos profesionales ¿No? Y siento Me gusta la idea De que Trabajo para quienes Ayudan a que los demás Se sientan bien Y descubran cosas Sobre sí mismos Tiene que ver Algo así Con también Mi propósito personal Entonces yo desde un principio Trabajé con este sector Sí que es verdad Que en su mayoría Todos los profesionales Y empresas que se dedican A esto Son excelentes comunicadores ¿No? Porque lo necesitan En su día a día ¿No? Están hablando Comunicándose con sus clientes Incluso hay gente Que escribe libros Que da seminarios Entonces la comunicación Juega un papel Muy importante Para todo este sector Y bueno Claro Yo lo Llega el momento Que se dan cuenta Bueno necesito comunicar Todo esto que soy yo ¿No? Que esté presente En mi página web Que esté presente En la comunicación De mi empresa Y claro Para ello Se dedica Se necesita Una técnica distinta Que pues la mayoría De ellos No dominan ¿No? Pues digo Un copywriter Escribe de una manera Totalmente diferente Entonces Por ello es Que yo siento Que pudiera ser Que tiene Un peso muy fuerte En la comunicación Y el poder transmitir El valor De lo que ellos hacen En especial Para este sector ¿Y tú consideras Que en desarrollo personal Es fácil conseguir clientes? O sea Bueno Fácil Lo digo porque Claro Cuando a mí a lo mejor Yo muchas veces Que he visto Ejemplos de páginas web Con copywriting No tuyas Sino tuyas Y de otras personas Tuyas he visto Y he visto de otros Y pues es que muchos Serán este tipo de gente Desarrollo personal Y entonces Me da la impresión De que eso De que El copywriting Para el desarrollo personal Está demandado Por esa razón ¿Tú dirías que es Fácil Entre comillas Conseguir clientes Si te dedicas Al desarrollo personal? Pues no Como te digo No tengo que No sé Qué tan fácil O difícil En comparación Con otros sectores Yo sí siento Que se valora La importancia De la comunicación ¿No? Porque para ellos Es importante Conseguir clientes Pues yo creo Que en ese sentido Dependerá mucho De ti De también De la confianza Que le des al cliente ¿No? Y este Y qué tan abierto Está el sector En ese sentido Pues bueno A mí me parece Que es un sector Que sí valora Que se valora La comunicación ¿No? Pero Ahora sí Que una comparación Con respecto a otra Pues me es difícil Darlo Porque yo no he trabajado Para otro sector Bueno Yo creo Que Es que por ejemplo Yo vengo De digamos El sector Industrial Por decirlo De alguna manera De los polígonos Industriales Y ahí el copio Te puedo decir Que es nulo O sea Es que es más Más allá de nulo Y aparte Que Que sí Se puede sacar Más partidas A esas empresas Pero en general En cuanto a comunicación Pero no es fácil O sea Siempre que te dedicas A una marca personal Siempre te va a salir Un texto más fresco Atrayente Que no A una empresa De cemento Por decirlo De alguna manera Pero bueno Sí se puede hacer Sí se pueden hacer cosas Lo que sucede Es que yo sí que creo Que ellos lo desconocen Por completo Y no Y no lo ven No lo ven A lo mejor El nivel de conciencia Es diferente Sí O sea De ser más o menos Decente Como creo yo Que en el desarrollo personal Puede ser A ser nulo O sea Pero nulo Bueno Y de todas las De todas las maneras Aunque En general Cada vez Estemos viendo Más páginas De profesionales Del desarrollo personal Con buen copy Supongo que tú A lo mejor Te metes por ahí Por internet Y sigues viendo Pues páginas web Que no tienen Ningún buen copy Entonces ¿Qué deficiencias Sueles ver Ver ahí En las que no tienen Buen copy? Pues bueno Una de las cosas Que a mí Me llaman mucho La atención Es que bueno Dentro del sector Del desarrollo personal Del crecimiento personal Hay mucha especialización ¿No? Y si estamos hablando De sectores Que tienen mucho que ver Por ejemplo Lo que es psicología ¿No? Este Pues ahí Tenemos el psicólogo Que atiende Este Personas que tienen Trastornos de ansiedad Que tienen depresión Y todo esto Y hay mucha terminología ¿No? Y es de repente Se usa esa terminología Como si todo el mundo La entendiera ¿No? Como si todo el mundo La ponemos en siglas Y dicen Bueno es que es un TDAH Y dicen bueno A lo mejor la persona Que tiene esa problemática Lo entiende Pero Pero no podemos Asumir que todo el mundo Sabe todo ¿No? Y es como Como también En el caso De nosotros Que estamos En el mundo Del marketing Se utiliza Todo un glosario De una jerga Que los que están Fuera de ahí No entiende Y poco a poco Se nos hace tan común Que todo el mundo Lo entiende Todo el mundo Va a saber Lo que es branding Va a saber Lo que es la Un CTA Y todo esto Y pues la verdad Es que no ¿Verdad? Entonces Eso suele pasar También en ciertos sectores Del desarrollo personal Donde hay muchísima Especialización Eso es una cosa Luego También lo que es La propuesta De valor Sigue cojeando ¿No? A veces Me doy cuenta Que siguen Seguimos hablando Con propuestas De valor Que somos Somos el mejor Y ya sabes El equipo Multidisciplinar O por ejemplo Una propuesta De valor Que verdaderamente Tienes que hacer Cinco o seis clics Para encontrarla O por el contrario Queremos hacer todo Tan bonito Y tan soñador Y tan espectacular Que carece De esa especificación De repente Tienes que leer todo Y dices Y aún no me queda claro Que vende ¿No? Porque buscamos Nuevos términos Que se escuchen Bonitos Originales Llamativos ¿No? Para la mejor Para un nutricionista O para terapias alternativas Que ya de hecho A lo mejor Son poco conocidas Y busco A lo mejor Una manera De contarlo Que a la gente Todavía sigue Sin quedarlo claro ¿No? Entonces termino A veces de leer Páginas de venta O homes Y digo Bueno ¿Qué es lo que ofrece? ¿No? No me queda todavía Muy claro Entonces ahí Cogea todavía Un poco Yo creo que habría Que hacer más artículos Y hacer más formación Y a lo mejor Más masterclass Para que la gente Se dé cuenta También de esto ¿No? Hacer un poquito Más de conciencia O sea Que Más o menos Digamos Que aquí El que cogea Bueno Las propuestas de valores En la propuesta de valor Una propuesta de valor No es fácil O sea No No es fácil Redactarla Y Y que Y que impacte Digamos Claro No es fácil Que impacte Tiene que impactar Y a ver Que tienen que entender Sí Porque si como comentas Claro Aquí está la gente Lo que yo llamo La gente ceniza Que dice que Es que en internet Nadie lee ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Claro que la gente lee Por ejemplo Tú Te has leído páginas Te has dicho Pues me he leído una home Y me he leído una home Y no me he enterado Lo que hace de esta persona Claro que leen Cuando te interesa algo Tú vas buscando Un fisioterapeuta Y en este caso No te lees la página Claro que te la lees Todo completo Hasta el último testimonio ¿No? Cuando verdaderamente Eres una persona Que está buscando Un profesional ¿No? Estás buscando Vamos a suponer Eres una madre Que está buscando Un psicólogo Para su hijo ¿Cómo no te vas a leer La página completita? De incluso Te vas a estos sitios De Donde puedes dar referencias Y buscas que esté ¿No? Entonces Sí Porque verdaderamente Te importa mucho O sea ¿Dónde vas a dejar A tu hijo? ¿No? Entonces Creo que Tendríamos que darle Muchísima importancia A todos esos textos Que están ahí Y sobre todo Para que esos textos Muestren la credibilidad Y la confianza Porque yo como madre Pues busco Lo mejor Busco una persona Que me dé La suficiente confianza Para dejar a mi hijo ahí Exactamente Exactamente Claro Y en esas circunstancias No te vas a leer Pues la página De De otras Yo que no te interese tanto Está claro Pero lo que te interesa Porque tú Lo vas buscando Pues evidentemente Es así Y luego también Como comentas Pues ahí Se siguen Utilizando mucho Esas expresiones Tipo equipo multidisciplinar Y eso Que quizá había que decirles Pero tú ¿Sabes lo que es esto? Y la jerga también Todos los Sí Todo ese tipo de cosas Que bueno Sí tienen que aparecer Pero Habría que a lo mejor Aclararla un poco más Y Pues explicarla de otra manera Para que Quedase un poquito más Más cercana De cara a lo mejor A personas Que no están tan familiarizadas Con Con ella Que te has Te has encontrado Con qué tipo de profesionales O sea Un poco Con todo ¿No? Un poco de todo Yo creo que muchas veces A veces Me ha tocado Que dicen Bueno es que Hay muchos terapeutas Que dicen Es que yo no estoy ofreciendo Una terapia Es que estoy ofreciendo Un acompañamiento Y digo Bueno sí Esto me queda claro Pero una persona Al Al buscar Un terapeuta en Google No va a poner Acompañamiento Terapéutico ¿No? Entonces Creo que en eso Hay que trabajar También todavía Porque muchas veces Hay ciertos prejuicios También a vencer ¿No? Que dicen Bueno es que yo No quiero que piensen Que esto es así O asado Pero también de repente Se nos olvida Qué es lo que está buscando El potencial cliente ¿No? Cuál es su intención ¿No? A la hora de la famosa Intención de compra Cuando nos está buscando Cómo queremos Que nos encuentre ¿No? Entonces también También es en eso Pues hay que Hay que hacer también Mucho trabajo ¿No? O por ejemplo También en psicología Se dicen Bueno es que vamos A hacer una intervención Y la gente se queda Y dice ¿Y qué es eso? ¿No? Me van a operar ¿No? O sea pueden pensar ¿No? Entonces la intervención Pues es ahora sí Que la hora de la terapia Pero eso se conoce así Dentro del lenguaje psicológico Pero el Ahora sí que la persona Que llega ahí Y que no ha acudido nunca A una terapia Pues no sabe Lo que es una intervención Por ejemplo Sí Cierto Cierto O sea yo Yo sí O sea todo lo que estás diciendo Sí que sé de alguna manera Lo que es Porque bueno Porque yo también estudié Trabajo social Y eso Pero Pero Si no Yo La gente Claro Ya estás dejando Continuamente intervención Pero la gente Pues Que venga De otros Ámbitos profesionales Pues Pues no Y Una cosa que también Quería saber Por ejemplo Sobre todo en el sector del desarrollo personal Sí que se asocia mucho a las marcas personales Y sobre todo ahora Pues Está Está como bastante en boga El coaching Entonces A grandes rasgos ¿Cómo les Les planteas O cómo consigues De alguna manera Que Que destaquen De la competencia? Bueno Primero que nada Pues Tratamos de ver Hacer Sentarnos Y eso Eso se supone Que Quiero pensar Que la mayoría De los emprendedores Llegan y dicen Bueno ¿Quién soy yo? Ese análisis Interno Que hay que hacer ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que tengo para aportar? De qué manera Es lo bonito también En cierta manera De la marca personal Que tú puedes ser Puedes tener dos coaches Que hacen Que hacen Entre comillas Lo mismo Pero gracias a la marca personal Y a la manera de enfocarlo Es totalmente diferente ¿No? Y eso es Eso te da A ti también Como copyright En mucho margen Para presentar Un servicio O producto único Que se diferencie ¿No? Pero esto es todo Un trabajo ¿No? Por ejemplo Tú lo conoces Trabajamos también Con ciertos formatos Que nos ayudan A encontrar Cuál es Cuál es eso Que ese valor diferencial Pero sí es cierto Que a la mayoría De los emprendedores Que llegas Y les dices Oye ¿Qué es lo que a ti Te hace diferente? ¿Por qué debería Tu cliente elegirte Tino la competencia? Le haces esa pregunta En la primera cita Y se te quedan mirando Como si les preguntas La tabla periódica De los elementos Diciendo ¿Eh? ¿No? Porque es una pregunta complicada No es algo No es algo sencillo Hay que sentarse Y hay que hacer Esa reflexión ¿No? Y eso Y eso pues a la hora De que ellos Me lo plasman a mí Me lo comunican a mí Y yo me encargo De plasmarlo En los textos Ahora Tú como copywriter Tienes a veces Una mirada externa Que muchas veces Te pone de manifiesto Cosas que a lo mejor El emprendedor Por sí mismo No está viendo Y que son muy útiles Y que dices Oye Es que yo veo Que tienes Un potencial enorme Y esto no lo estamos mostrando No lo dices Por ningún lado ¿No? Entonces Eso la verdad Lo agradecen mucho Los clientes ¿No? Porque les estás dando Ahora sí que una pauta nueva Que ellos no conocían ¿No? Y ha surgido Justo al hacer El trabajo de copy O sea A mí me Acabas de decir Una cosa Que no sé Si hace tiempo Igual Quizás se la oí decir Quizás fue a Mayder Tomasena Que comentaba De algún cliente Que le había comentado Que lo que le aportaba El trabajo El trabajo de copy Pues una de las cosas Había sido que Pues que había Alguien Que estaba Mirando su negocio Con ojos nuevos O sea Ella sí que dijo Lo de ojos nuevos Y que lo dijo ella O sea Sí, sí Que Que es otra visión Sí Que es otra forma Que a lo mejor Tú estás Con lo tuyo No te das cuenta Sin embargo Otra gente Te dice algo Que tú no te das cuenta Y sin embargo Dices Jo, pues no me he dado cuenta Pues Podría empezar a trabajar Algunas cosas A partir de aquí Teniendo en cuenta Pues que bueno Que la gente También puede ver Esto en mí Podrías poner algún Algún ejemplo Así sin decir nombres Si quieres Bueno De momento No me viene Ahora sí que A ver Lo que sucede Es que también Eso va también Conforme también Con lo del branding ¿No? Porque de repente Llega Y Llegan las personas Y dicen Vamos a hacer un trabajo Y vamos a buscar Qué es lo que hay De diferente Que hay en tu marca Muchas veces Es la primera vez A veces es la primera vez Que trabajan con un profesional A lo mejor No han trabajado Con un diseñador gráfico Que no saben Este Todavía No han hecho un proceso De branding como tal Entonces El llegar Sentarse Y hacer ese ejercicio Y trabajar con todos Estos cuestionarios Que tenemos La verdad es que Es un aporte Enorme Porque de repente Dicen Bueno es que esto yo La verdad es que Ni me había planteado Por ejemplo Hay este Gente que dice Bueno es que A mí me gusta Me gusta Trabajar todo Todo de manera Individual Con cada cliente Y de repente Eso no lo dicen ¿No? Entonces Eso a la hora Que tú estás haciendo Porque claro Para poder hacer Un copio efectivo Tú preguntas Investigas Y preguntas Todo ¿No? Ahora sí que Que haces un trabajo Pues te terminas Conociendo el negocio Muy bien ¿No? De tu cliente Para poder escribir Entonces ya ves eso Y dices Oye ¿Y por qué no podemos Enfocar esto así? ¿No? ¿O por qué no No has dicho ¿Por qué no has dicho Por ejemplo Que tú tienes esto O que también haces Por ejemplo Flores de Bach O que también haces Reiki ¿No? Y que eso lo metes Dentro de la consulta ¿No? Y que el cliente Puede beneficiarse También de esto ¿No? Entonces Hay muchas Yo creo que ese También es uno De los beneficios Como bien dices De trabajar también Con un profesional De lo que te aporta ¿No? Esa mirada externa ¿No? Que te puede dar Ahora sí que Una nueva luz En tu camino ¿No? Sí Sí es cierto Porque a veces Nos miramos a nosotros mismos Es que sí Yo creo que la gente Muchas veces habla De que te tienes que conocer Que tienes que conocerte A ti mismo Yo estoy de acuerdo Pero sí que también Es lo que tú comentas Que Que el hecho De que otra persona También te diga Cosas Te puede Te puede ayudar ¿No? Te puede Que normalmente Sí que Sí que El vernos desde Desde fuera Entonces como la Es una cosa No sé Es una cosa un poco rara La ventana de Joari Si la conoces No, no, no Que es Como una ventana O sea Es un Digamos un cuadro Con Los barrotes Pidiendo la ventana En cuatro Entonces hay un yo O una parte Que la llaman el yo abierto Que es digamos Que es lo que tú conoces de ti Y lo que los demás ven de ti O sea Y luego hay otra Y luego hay otra parte Que es Lo que tú no conoces de ti Y los demás Sí conocen de ti Entonces ahí puede haber Cosas buenas Y cosas malas Claro Pero bueno En cuestión de De una De uno de estos clientes Pues vamos a intentar Por todos los medios Sacar las buenas Y eso son dinámicas Muchas veces Que sea Bueno Que yo he hecho Con gente Y todo eso Y la verdad Es que viene muy bien Pues porque las demás Te dicen cosas bonitas Y todo eso Pero bueno Sí Es cierto Que muchas veces El trabajo Es un medio branding Más o menos Porque el branding Es una cosa muy amplia Pero el branding Que se hace desde el copy Pues sí que te Sí que les obliga Sobre todo Si ellos También se lo tienen Que tomar en serio Pero sí que les obliga Pues a reflexionar Sí A plantearse todo esto ¿No? Porque claro Ahí va Ahí va la parte Del branding Que nos toca Que es el branding verbal ¿No? Sí Sí, sí, sí Y claro Cuando ya Bueno Y si el cliente Ahora sí que ya ha hecho También la parte Del branding visual Y todo Pues también tienes Un resultado Que es muy redondo Y que te ayuda A ti también Copywriter A plasmarlo De una manera más fácil Porque también Ya lo estás viendo Y lo estás interpretando Lo visual ahora Con tus palabras ¿No? Y bueno Ahí es donde entra Cuando ayudas al cliente A encontrar este tono De marca Su voz propia ¿No? Y que seas la suya ¿No? Que no sea la copia De alguien más ¿No? Y eso es lo importante ¿No? Que tenga una voz Auténtica Y coherente Con su marca Exacto Exacto Y por ejemplo Cuando Los clientes Que te llegan ¿Suelen ser gente Que tengan ya el negocio Montado O que se lo quieren montar? No Creo que Me llega de todo Un poco Tanto me llegan Personas Como que quieren hacer Que están haciendo Un rebranding Ahora sí que se lanzaron Ya tienen Dos o tres años Trabajando Y de repente Dicen Bueno es que mi marca No me refleja Ni el copy Ni el diseño Ni nada Y están haciendo ese trabajo Como también Me llegan personas Que están empezando Y que dicen Mira es que quiero empezar Desde un principio Bien ¿No? Quiero empezar Con 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 Que alguien Que me ayude Que Para que mis textos Sean atrayentes Y todo esto ¿No? Entonces llegan también Gente que está Desde un principio Hay gente también Que llega Y no tiene un trabajo De branding Y pues tú le ayudas También desde esa parte A tratar de De buscar con el branding Verbal Hay otros que llegan Y que verdaderamente Si tienen ya un branding Un poquito ya más construido Y claro Si estás trabajando Por ejemplo También me ha tocado Trabajar a la par Con otros profesionales Diseñadores gráficos Diseñadores webs Y trabajamos esa parte Y claro Cuando hay un equipo Atrás Pues el resultado Es fantástico ¿No? También ¿No? Porque queda Queda algo muy redondo Muy coherente ¿No? Porque todo está Todo está unido ¿No? Entonces estamos trabajando Juntos Y cuando Cuando al final queda Sale ese trabajo El resultado es Genial Es espectacular Porque todos estamos Trabajando Ahora sí Bajo las mismas Los mismos valores ¿No? De marca Y Y con el mismo objetivo Y queda la verdad Muy bien hecho ¿No? Pero también te digo Llegan Yo atiendo De todo tipo de clientes ¿No? Tanto de los que van empezando Como los que ya tienen Un poquito más de tiempo Y por ejemplo Cuando Te encuentras con un cliente Que tiene el branding Bastante hecho Es porque han empezado Primero Digamos Con el Con la parte de diseño Y ahí han empezado A plantearse cosas Así es En la mayoría De los casos Es así Normalmente No sé si te pasa Que Como copywriter Normalmente A veces Siempre Te buscan A ti después Del diseñador gráfico ¿No? Como que está Un poco Un poco más De que Ay necesito un logotipo ¿No? O necesito La gente No piensa A la mejor La mayoría El común de las personas No piensa Necesito un branding Sino dicen Bueno Necesito un logotipo Y ya Cuando ya empiezan Por ahí con el logotipo Pues ya llegan Con la persona Con el diseñador Y le dicen Mira es que Lo que necesitas Es un poquito Más amplio Es un branding Para que tengas Los valores de marca No nada más Un logotipo así ¿No? Entonces La mayoría De la gente Que ya trae Algo Ya hecho Es porque Ya tiene un tiempo Ahí ¿No? Entonces Buscan primero En sí Buscan primero El logotipo Lo visual ¿No? Porque obviamente Te dicen Bueno Es que lo visual Pues es la primera impresión Y luego buscan el copy Porque también Lo visual Sin palabras que enganchen Pues tampoco Tampoco está completo ¿No? Entonces es como una partecita ¿No? Entonces Lo que quieren ya Cuando ya vienen contigo Este tipo de clientes Es completarlo ¿No? Ahora sí Que completar el proyecto ¿No? Y que todo esté Que todo esté En redondo ¿No? Que todo esté completo Exacto Exacto Pues no La verdad es que En este sentido Yo creo que todos Deberíamos de leer Un poquito Sobre Branding Porque yo Lo que he visto Parece que no Pero tiene bastante Tintes de psicología Es como muy de psicología Hace poco estuve viendo Pues eso Una charla Sobre Branding Bueno Una que estaba Estaba grabada De la Del De la De mi ciudad La comunidad de Wordpress Entonces ahí hay muchas charlas Luego las Las graban Y las suben a Wordpress TV Y Y ahí había una charla Sobre Branding Que dio un diseñador Y la verdad Y era muy de De psicología Y dices Joder Pues que Que cosa Y te quedas un poco ¿Y cómo? Que estás tío hombre Hablando de esto Ya claro Es que tiene mucho que ver Sí El Branding Tiene mucho que ver Con la percepción Que quieres que el potencial Cliente tenga De tu marca ¿Qué valores estás representando? ¿Cómo te va a percibir? Entonces Son esas cosas Que a lo mejor No son tan obvias Pero se ven ¿No? Que van construyendo La identidad de la marca ¿No? Que es lo que hace Que esa marca No se parezca a otra ¿No? Y si nos vamos Con los grandes Dices Bueno ¿Qué tiene Adidas Que no tenga Que se yo Converse? O sea ¿Para quién va esto? ¿No? Entonces su marca Es totalmente diferente Sus productos son diferentes Pero también su branding Es totalmente diferente Porque obviamente Sus clientes son diferentes Sí, sí, sí No, la verdad es que además Ahora que hablamos de gente Del desarrollo personal Esto de Hay muchos que tienen Bueno El que no es psicólogo No todos son psicólogos Pero yo creo que tienen Una cierta formación En En Cosas O en técnicas Relacionadas con la psicología Entonces pues mira Precisamente para ellos Tendría que ser Un ejercicio No te digo fácil Pero que al menos Pues tengan un poco De De idea De qué significa De por dónde De por dónde va Ya claro Y yo creo que también esto Esto aunque de repente Hablamos de grandes marcas También lo podemos aplicar Los chiquitos ¿No? O sea Sentarnos y decirnos Bueno a ver Esta es mi marca personal Una marca que sea personal O no personal Aunque sea una 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 marca pequeña Es muy importante decir Bueno ¿Qué es lo que quiero Que el consumidor Piense de mí Cuando no estoy? Eso es mi marca Eso es mi esencia ¿No? Lo que le estoy dejando Lo que estoy comunicando Y obviamente Comunico de manera verbal Pero también comunico De manera visual O sea Los colores que estoy usando ¿No? O por ejemplo Si tengo una Volviendo a este ejemplo Tengo una marca Que es a lo mejor premium ¿No? Que es una marca elegante Pero pues no puede expresarse De manera barata ¿No? No podría expresarse así Porque Demasiado coloquial O expresarse así Con modismos Muy de la calle Porque finalmente No iba a No iba a hacer Sintonía con su imagen De marca Entonces Todo es Es ahora Así que Forma parte De la personalidad Y de su identidad ¿No? Entonces Es algo que Que incluso Te digo Las marcas pequeñas También podemos aprovechar Y buscar esa coherencia Porque eso es lo que hace Que al final Nos diferenciemos De otro coach O de otro psicólogo Es esa marca personal ¿No? Sí Exactamente Así es La identidad Más bien La identidad de marca Quería decir Sí, sí, sí Así es Los valores También Claro, claro, claro Todo eso Es lo que tenemos Que todos Realmente Buscar Bueno Bueno, pues ¿Se te ocurre Decir algo más? Pues no Creo que Ya es de De todo Lo que Lo que hemos Hablado ¿No? Este Del copy Y sobre todo Pues bueno Que 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 si pueden Las personas Que nos están viendo Y que son profesionales Ya sea del Desarrollo personal Y todo Que busquen Verdaderamente Desarrollar Esa Esa identidad De marca ¿No? Tanto de la manera Visual como la manera Verbal Yo creo que hay Hay profesionales Que pueden apoyarles En En todos sentidos ¿No? Yo creo que hay Que hay para todos Los bolsillos ¿No? Y este Tanto hay El que me puede ayudar A cualquier nivel ¿No? De manera que vayan Vayan sacando Eso bonito Que tiene su marca Para poder diferenciarla Porque obviamente La competencia Y la saturación Es enorme Pero Dentro de la marca Personal Pues nadie es como tú Entonces puede sacar Un enorme partido ¿No? Exactamente Exactamente Y ahí es donde Donde todos Tenemos que Que ir a saco Por así decirlo Bueno Ari Pues Que vaya todo genial Por Alemania Que ahora Ya gracias Estamos ahorita Estamos ahorita Con un clima Maravilloso Bueno Está el sol brillando 20 grados Muy bien Muy bien Pues por aquí parecido Pero dicen que mañana ya Bueno Todo el día ¿No? Todos los días Lo que pasa es que Yo creo que ahora Ya estamos yendo Hacia un clima más cálido O sea Antes los inviernos Eran peores Antes los inviernos Eran peores Pero de todas formas Dicen Dicen Que a partir de ahora Va a cambiar Que bueno Estamos ahora En la Semana Santa Y Y están aquí En España Pues con procesiones Y demás Y cuando llueve Pues mal Porque las Ya Todo Todo a la Indumentaria Tienen que perder Todo lo que habían Preparado ¿No? Claro Como sacan estatuas Todos los sacan a la calle Pues como llueva Fatal No Pues no No es bueno ¿No? Pero en fin En fin Es lo que nos toca Con el clima ¿No? Sí Eso Si llueve y llueve ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Que por cierto Me parece que no hemos dicho Dónde Dónde estabas ¿En qué parte de Alemania estabas? Estoy en Hamburgo Físicamente ¿No? Estoy en Hamburgo Y bueno Virtualmente estoy en En www.copymotional.com Para quien quiera visitar Mi blog O quiera Tener contacto conmigo Encantada de poder ayudar Exacto También Esto Viene debajo De De todos De los vídeos ¿Vale? De la URL Que no falte Genial Bueno Ari Que tengas un día genial Y nos seguimos viendo Encantada Carolina Muchas gracias por la invitación Y que estén muy bien Un beso a todos Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Adiós